El derecho a la huelga está consagrado en nuestra constitución política. Gracias a este instrumento, la clase trabajadora ha podido luchar por reivindicar sus condiciones laborales y procurarse una mejor calidad de vida. Sin embargo, como todo derecho, este debe ser ejercido con responsabilidad y resulta paradójico que en la búsqueda del bienestar común terminen perjudicados los sectores más vulnerables de la población. Los bloqueos al libre tránsito y la interrupción de los servicios de salud son prácticas comunes que provocan malestar y rechazo hacia los movimientos sociales necesitados del apoyo popular para validar sus acciones. La prolongada huelga de maestros como medida para oponerse al plan fiscal es otro claro ejemplo de cómo un movimiento de protesta puede hacer mucho daño en el lugar equivocado. Los niños, niñas y jóvenes de nuestro país se convirtieron en los daños colaterales de un movimiento que olvidó el interés superior de las personas menores de edad y su derecho a la educación, según lo determina la Convención de Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia. No estamos aquí discutiendo la validez o no del rechazo al plan fiscal. Cuestiono lo que considero una distorsión del mecanismo empleado y coincido con el manifiesto del colectivo Mujeres por Costa Rica en señalar la afectación que ha provocado la huelga en el sector educativo. Dicho manifiesto apela a la obligación que tenemos las personas adultas de proteger los derechos de los menores y respetar su desarrollo integral, así como asegurarles una vida digna. El retroceso en el proceso de formación, el obstáculo para recibir las becas y la desatención de las necesidades de alimentación y nutrición de niños y niñas a raíz del cierre de numerosos comedores escolares no pueden ser vistos como formas válidas para manifestar oposición. El movimiento sindical costarricense urge de un remozamiento de sus bases y liderazgos. La obcecación por el poder de su principal cabeza y la consecuente pérdida de credibilidad han causado un deterioro que requiere de gran voluntad de enmienda para ser reparado. Comencemos por llamar a las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, por favor, retírese. Pura vida.